Aquí está la marcha de Puerto Viejo, la gente marchando aquí en Puerto Viejo, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está la, la gente aquí de Puerto Viejo marchando, aquí está también, me da que se me llaman el teléfono. Aquí está la gente de Puerto Viejo en la marcha, vea, ah, desmascarado de plata, aquí está la gente de Puerto Viejo en la marcha, vea, una ola humana, beso pelada que va ahí, vea, ¿qué tal, qué tal, todo bien? Afuera todo, concha tumbada, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Afuera todo, concha tumbada, fuera por eso, 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 ¿qué tal, todo bien? Aquí estamos Allá se fue, ya pues eso fue todo ¿Qué fue ñaño? Eso fue todo Allá viene Barcelona Pase pues Pase mamá Pase Allá viene mi pana Con la bandera ahí ¿Qué tal ñaño? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Tiene que caer Lenny Moreno ¿Y para qué va a caer? Si no puede caer mal Tiene que caer, es uno de los peores presidentes ¿Y a quién hay que caer? ¿Perdón? ¿A quién le ponemos el presidente? Pues tenemos que llamar a elecciones de nuevo Ya pues vamos a candidatizar a usted Listo pues Yo soy Lenny pero Segovia ¿Todo bien con la bandera? ¿Aquí atrás vienen los... ¿Qué fue ñaño? Ahí estamos Ahí está la gente Ya se terminó Unos cuatro Bueno no, no van cuatro Van como un... Siquiera van unas tres mil personas ¿Qué le parece el paro? ¿Qué le parece la marcha ahí? Más o menos está bien, está bonita ¿Sí le gusta? Sí ¿Y usted ponga en marcha? Porque ya hay bastante gente ahí ¿Y usted también ingresa la fila? Yo quiero que... Que Lenny revoque lo que dijo Todo bien, todo bien Revoque la subida de los combustibles Ya Y no suba nada de los pasajes Que bajen los pasajes No, que bajen los pasajes Porque están esperando los transportistas que suban el pasaje No más ellos, los lagartos ¿Usted es lagarto o no es lagarto? No Yo soy trabajador humilde ¿Humilde? ¿Quién le ha dicho que usted es humilde? ¿Por qué? Ya le voy a preguntar a su mujer si usted es humilde Ultra humilde soy yo A ver, déjame el número de teléfono Si la esposa va a preguntarle Yo, mi persona es mi teléfono Solamente yo Ya, ñaño, chévere Gracias